Muchas bendiciones, amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo hoy jueves 18 de mayo de 2017 para los solteros presado por la carta del ermitaño a nivel de trabajo mira lo siguiente, amigos y amigas, solteros y solteras el ermitaño a nivel de trabajo te trae la siguiente energía es posible, si estás desempleado, sientas como un deseo hacer una llamada, un contacto por internet para tantear por allí que posibilidades hay de conseguir algo que te permita por lo menos subsistir a nivel económico, el 8 de espada, a nivel del amor para los solteros y las solteras es un día de quiebre, es un día de rupturas es un día en donde la persona que tú deseas o que quieres es posible que te diga, mira, estoy ocupado, estoy ocupada en otro día será 3 de copa a nivel personal está haciendo referencia que bueno, que así como aquel que escala la montaña y se cae y sigue subiendo pero no avanza en realidad si estás tú con un ímpetu, con un deseo de subir la montaña pero ves que de alguna manera quizás no cuentas con las herramientas suficientes para alcanzar lo que tú deseas lograr y llegar a esos peldaños que deseas alcanzar ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos el horóscopo soltero y certificado por el ermitaño el 8 de espada o simplemente el 3 de copa ha representado para usted un momento de comprensión para su vida si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día seguir construyendo vínculos de certeza recuerden, este fue el horóscopo de Enrique y para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos